Me da igual verte una vez más Si tú crees moverme el piso, andas muy mal Me da igual que ahora quieras regresar Para mí tú ya no existes, no hay nada que hablar Se te olvida que tú me dejaste sin decir adiós Se te olvida que me lastimaste sin tener razón Pero mírate ahora moviendo la cola, cambiando la historia Pidiendo el limón de qué lastima me das Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste solo un rito Siempre fuiste veneno en la miel Cada uno de tus besos fui perdiendo la fe Ya lo ves, hace tiempo te olvidé No me importa hablar contigo y no quiero volver Se te olvida que tú me dejaste sin decir adiós Se te olvida que me lastimaste sin tener razón Pero mírate ahora moviendo la cola, cambiando la historia Pidiendo el limón de qué lastima me das Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste solo un rito Na, 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 na... Te volviste especialista, en contarme tus mentiras Como un mal equilibrista Tropezaste en la cornisa Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, triste solo mi te Na na na, uh oh 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 Na 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 na, ni te necesito Na na na, uh oh 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 Na 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 na, fuiste solo mi te Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste solo mi me Ni te quiero, ni te amo Gracias.